Capítulo 95 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo Cortés desembarcó en el puerto de Trujillo y cómo todos los vecinos de aquella villa lo salieron a recibir y se holgaron mucho de que hubiera ido y de lo que más allí hizo Cortés. Como Cortés hubo embarcado en el puerto de caballos y llevó en su compañía muchos soldados de los que trajo de México y los que le envió Gonzalo de Sandoval y con buen tiempo en seis días llegó al puerto de Trujillo y desde que los vecinos que allí vivían que dejó poblados Francisco de las Casas supieron que era Cortés todos fueron a la mar que estaba cerca a recibirle y besarle las manos porque muchos de aquellos vecinos eran bandoleros de los que echaron de pánuco y fueron en dar consejo a Cristóbal de Oliz para que se alzase y los habían desterrado de pánuco. Según dicho tengo en el capítulo que de ello habla Y como se hallaban culpantes suplicaron a Cortés que les perdonase y como Cortés con muchas caricias y ofrecimiento les abrazó a todos y les perdonó y luego se fue a la iglesia y después de hecha oración le aposentaron lo mejor que pudieron y le dieron cuenta de todo lo acaecido de Francisco de las Casas y de Gil González de Ávila y por qué causa degollaron a Cristóbal de Oliz y cómo se habían ido camino de México y cómo habían pacificado algunos pueblos de aquella provincia Y después que Cortés bien lo hubo entendido a todos les honró de palabra y con dejarles los cargos según y de la manera que los tenían excepto que hizo capitán general de aquellas provincias a su primo Salla Vedra que así se llamaba de lo cual lo tuvieron por bien y luego envió a llamar a todos los pueblos comarcanos y como tuvieron nueva que era el capitán Malinche que así le llamaban y sabían que había conquistado a México luego vinieron a su llamado y le trajeron presentes de bastimento y después que se hubieron juntado los caciques de cuatro pueblos más principales Cortés les habló con doña Marina y les dijo las cosas tocantes a nuestra santa fe y que todos éramos vasallos del gran emperador que se dice don Carlos de Austria y les mandó que fuesen en canoas a llamar tres o cuatro pueblos que están en unas isletas que se llaman los guanajes que en aquella sazón estaban pobladas y que trajesen pescado pues tenían mucho y así lo hicieron que dentro de cinco días vinieron los pueblos de las isletas y todos traían presentes de pescado y gallinas y Cortés les mandó dar unas puercas y un berraco que halló en Trujillo y de los que traía de México para que hiciesen casta porque le dijo en español que era buena tierra para multiplicar con soltarles en la isleta sin ponerles guarda y así fue como dijo que dentro en dos años hubo muchos puercos y los iban a montear dejemos esto pues no hace a nuestra relación y no me lo tengan por prolijidad en contar cosas viejas y diré que vinieron tantos indios a talar los montes de la villa que Cortés les mandó que en dos días se vio claramente muy bien la mar e hicieron quince casas y una para Cortés muy buena y esto hecho se informó Cortés que pueblos y tierras estaban rebeldes y no querían venir de paz y luego Cortés envió al capitán Salla Vedra con los soldados que les pareció que convenían ir con él dejemos a Salla Vedra que estaba con su gente sobre los pueblos que no se querían dar que me parece que se decían los acaltecas y volvamos a Cortés que estaba en Trujillo y ya le habían adolecido los frayos franciscos y un su primo que se decía Ábalos y el licenciado Pedro Gol López y Carranza el mayordomo y Guinea el despensero y un Juan flamenco y otros muchos soldados así de los que Cortés traía como de los que halló en Trujillo y aún el Antón de Carmona que trajo el navío con el bastimento y acordó de enviarlos a la isla de Cuba a La Habana o a Santo Domingo si viesen que el tiempo sería bueno en la mar y para ello les dio un navío bien aderezado y calafeteado con el mejor matalotaje que se pudo haber y escribió a la Audiencia Real de Santo Domingo y a los freles Jerónimos y a La Habana dando cuenta cómo había salido de México en busca de Cristóbal de Oliz y cómo dejó sus poderes a los oficiales de su majestad y del trabajoso camino que había traído y como Cristóbal de Oliz hubo preso un capitán que se decía Francisco de las Casas que Cortés había enviado para tomarle la armada al mismo Cristóbal de Oliz y que también había preso a un Gil González de Ávila siendo gobernador del Golfo Dulce y que teniendo los presos los dos capitanes le dieron de cuchilladas y por sentencia después que tuvieron preso a Cristóbal de Oliz le degollaron y que al presente estaba polando la tierra y pueblos sujetos a aquella vía de Trujillo y que era tierra rica de minas y que enviasen soldados que en aquella isla de Santo Domingo no tenían con qué sustentarse y para dar crédito que había oro envió muchas joyas y piezas de las que traía en su recámara y vajilla de lo que trajo de México y envió por capitán de aquel navío a un suprimo que se decía Ábalos y le mandó que de camino tomase 25 soldados que había dejado un capitán que tuvo nueva que andaba a saltear indios en las isletas en lo de Cozumel y partido del puerto de Honduras que así se llama y unas veces con buen tiempo otras con contrario pasaron adelante de la punta de San Antón que está junto a las sierras que llaman de Juan y Huacnico que será de La Habana 60 o 70 leguas y con temporal dieron con el navío en tierra de manera que se ahogaron los frailes y el capitán Ábalos y muchos soldados y de ellos se salvaron en el batel y en tablas y con mucho trabajo aportaron en La Habana y desde allí fue la fama volando en toda la isla de Cuba como Cortés y todos nosotros éramos vivos y en pocos días fue la nueva Santo Domingo porque el licenciado Pedro López médico que iba allí se escapó en una tabla y escribió a la real audiencia de Santo Domingo en nombre de Cortés y todo lo acaecido y como estaba poblado en Trujillo y que había menester bastimento y vino y caballos y que para comprarlo traía mucho oro y que se perdió en la mar de la manera que ya dicho tengo y desde que aquella nueva se supo todos se alegraron porque ya había gran fama y lo tenían por cierto que Cortés y todos nosotros sus compañeros éramos muertos entre tanto como Cortés estaba en Trujillo se le vienen a quejar ciertos indios de las islas de los Guanajes que serían de allí ocho leguas y dijeron que estaba anclado un navío junto a su pueblo y con el batel del navío lleno de españoles con escopetas con escopetas y ballestas y que les querían tomar por fuerza sus macehuales que se dice entre ellos vasallos y que lo que han entendido son robadores y que así les tomaron los años pasados muchos indios y los llevaron presos en otro navío como aquel navío que estaba surto y que enviase a poner cobro en ello y desde que Cortés lo supo luego mandó armar un bergantín con la mejor artillería que había y con veinte soldados y con buen capitán y les mandó que en todo caso tomasen el navío que los indios decían y si le trajesen preso con todos los españoles que dentro andraban pues que eran robadores de los vasallos de su majestad y mandó a los indios que armasen sus canoas y con varas y flechas fuesen junto al bergantín y que ayudasen a prender a aquellos hombres y para ello dio poder al capitán pues yendo con su bergantín armado y muchas canoas de los naturales de aquellas isletas y desde que los del navío que estaba surto lo vieron ir a la vela no aguardaron mucho que alzaron velas y se fueron huyendo porque bien entendieron que iban contra ellos y no los pudo alcanzar el bergantín y después alcanzó a saber que era un bachiller moreno que había enviado a la audiencia real de santo domingo a cierto negocio a nombre de dios y parece ser descayeron del viaje o vino de hecho sobre cosa pensada a robar a los indios de los guanajes fin del capítulo 95 la audiencia real la audiencia real la audiencia real Gracias por ver el video.